las grandes ligas y los doyers ayudaron a encubrir casos de abuso de yaciel puig señores gracias por estar con nosotros edward ventura en nombre de mlb deportes les da las gracias les saluda les invita pues señores a compartir nuestros vídeos recuerden suscribirse por favor suscríbanse dejen sus comentarios señores luego de la firma de yaciel puig en la liga de béisbol de corea del sur pues de este lado del otro lado del charco mejor dicho están comenzando a salir más trapos sucio del comportamiento del cubano durante su estancia en las grandes ligas y con los doyers de los ángeles en particular así es señores pues luego de que se diera a conocer mediante un reporte de una publicación de que se hizo de que puig pues había tenido otras demandas por abuso sexual en su contra pues especificó este medio que por dos mujeres aparte de la que ya se había mencionado anteriormente y que de la cual él llevó a un acuerdo con las que pues el cubano habría llegado también con estas dos a un acuerdo privado en el año 2017 así es señores pues lo cierto es que como estas estos casos nunca salieron a luz pública hasta hace unos días y nunca llegaron a la corte ni las grandes ligas ni los doyers se vieron la obligación moral de tomar acción contra el jugador de origen cubano sin embargo señores pues un informe anónimo confirmó a washington post que en efecto las grandes ligas estaba al tanto de las acusaciones de estas mujeres en contra de yaxiel puy pero pero pues que eligieron no hacer nada y permitieron jugar la temporada del 2017 sin ninguna clase de sanción aún en plena violación a los reglamentos de la propia mlb por su parte señores también el equipo de los doyers de los ángeles estaban enterados de la situación de yaxiel puy y de las dos mujeres la cual pues cuyos testimonios pues mencionan que los casos de violencia y abuso sexual del antillano ocurrieron en días consecutivos dígase en los días 29 y 30 del mes de enero del año 2017 en las instalaciones separadas en instalaciones separadas pues el primero ocurriendo en una cita con puy la cual terminó en violencia y abuso y la segunda durante un fanfix organizado por los doyers de los ángeles con un pues el resultado muy pero muy similar pues no está claro claro está no está claro y cuando cuando fue que las grandes ligas de la organización de los toyers se enteraron de dichos incidentes pues por esa misma pero esa misma temporada fue la de las mujeres de la carrera de yaxiel puy en las grandes ligas con un pues desde ese entonces mejor dicho en esa temporada fue una de las mejores dicho sea paso de hacer pues con un ops de punto 833 con 28 cuadrangulares ayudando incluso a los doyers a llegar a la serie mundial que eventualmente perdieron en aquella pues serie mundial frente a los toyers de los ángeles pues pues tiene otro incidente separado de abuso sexual lo ocurrido la también el año 2017 donde una mujer lo acusó de violarla en un baño de los staples center durante el juego de los lakers de los ángeles pues el cual salió a la luz al final de 2020 y se le atribuye gran parte al porque ningún equipo de las grandes ligas quiso firmarlo estas son las razones por las que se dicen que los equipos ya estaban enterados de estos problemas de así el puy y por esa razón pues no lo firmaron puede hecho y así el puy ahora como dije en principio va a estar jugando esta temporada en corea del sur porque aparentemente ya en las grandes ligas no lo quieren por esta razón así es señores pues gracias gracias por estar con nosotros reciban de parte de un fuerte abrazo y dios les bendiga mi gente de mlb deportes